¿Qué es Tethys? Tethys es una diosa menor, es un personaje mitológico, una de las 50 nereidas hijas de Neptuno, o Poseidón, y es la madre de Aquiles en la obra. Es verdad que aunque Calderón de la Barca ha respetado ese origen mitológico del personaje, nosotros le hemos dado prioridad a la maternidad, al aspecto maternal y no tanto a la divinidad. La verdad es que es un personaje precioso, su rol principal en la obra es luchar contra el destino fatal de su hijo, que es ir a la guerra de Troya y morir allí. Yo soy prodigioso Aquiles, ya que declararme es fuerza Tethys, hija de Neptuno, primer deidad de su esfera. Ha sido, yo diría, un regalo, y con regalo quiero decir que ha supuesto para mí que me llegue a enamorar del proceso y creo que no hay nada más valioso para un actor o una actriz que enamorarse del proceso creativo y de los ensayos. Yo me habría quedado eternamente trabajando con esta persona. Tengo que decir que yo he tenido muy pocos momentos divertidos, porque la verdad es que una de las cosas más complicadas que he vivido con Tethys es que precisamente he tenido que aferrarme a la trama de la guerra y a la gravedad de la situación. Iñaki no paraba de repetirme, acuérdate que tú eres la toma de tierra. Así que yo me he reído muy poco y le he desconectado muy poco en este proceso en cuanto a diversión y a locura. O sea, ha sido un trabajo por otra línea. La verdad es que sí. Yo ya consideraba a Calderón un gran autor con una poética. Yo le llamo el rey de las subordinadas. Pero la verdad es que he conseguido disfrutar realmente de ese texto y de esas palabras. Pues tenéis que venir a verlo porque, aparte de que es una obra extraordinaria y el texto es bellísimo. Se trata de un montaje muy dinámico, muy completo. Tiene música, tiene aspectos cinematográficos que clarifican muchísimo la comprensión de todo el viaje de la obra. Además es súper divertida, pero a momentos también es conmovedora, resulta conmovedora y tierna. Tiene otros momentos que son muy crudos, que creo que van a hacer reflexionar al espectador. Y además pues es que tenéis que venir porque os lo vais a pasar genial y no os va a dejar indiferentes.